vamos vamos Drew McIntyre se esta dejando dominar de Seth Rollins señores Drew McIntyre se esta dejando dominar por Seth Rollins en la vida real lo estoy viendo aqui y ese es el problema ahora mismo que tiene Seth bueno que tiene Drew McIntyre que se esta dejando dominar se esta dejando dominar por Seth y Drew tiene que recuperarse en el videojuego lo gano Drew wait a minute wait a minute el videojuego que que en la vida real te habiano ganado Drew desafortunadamente jajaja vamos 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 estamos soldados estamos vendidos estamos vendidos estamos vendidos estamos vendidos crown Drew esta vendido papá esta lleno Drew McIntyre en la vida real dominando el combate what el videojuego no miente jajaja jajaja yo que locura el videojuego no miente bro el videojuego no miente i mean te digo a ti hoy hoy es la noche de Drew McIntyre hoy es la noche de Drew McIntyre puede ser que si la gane el tiene la oportunidad el tiene la oportunidad de hacer historia de marcar un antes y un después te imaginas esta puede ser la noche que necesitaba Drew McIntyre para marcar un antes y un después hey caperucito no haga eso esto puede ser el momento que Drew McIntyre le hace falta cuidado 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 creo que hay este es el escenario perfecto para que Drew McIntyre gane yo no se en ningún otro lugar que Drew McIntyre debería de ganar creo que aquí aquí este es el escenario perfecto para que Drew gane Drew debería de ganar coronarse campeón en Crown Jewel porque es y cuidado si Damien Priest cajea y cajea tú nunca sabes tú nunca sabes oh no buscando el Claymore buscando el Claymore pero Seth Rollins no se puede poner de pie Drew McIntyre buscando el Claymore pero Seth Rollins no se puede poner de pie paquetito paquetito cuidado 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 Seth Rollins es peligroso y tú te das cuenta que la espalda de Seth Rollins está que le duele donde le bispo de hecho no se puede hacer